¿Sabías que todas las grandes marcas tienen una larga historia detrás? Y en el caso de McDonald's se resume en dos hermanos y una traición. En 1952 los hermanos McDonald's decidieron cambiar por completo su negocio. Eliminaron las camareras, redujeron el menú y crearon un sistema que permitía entregar los pedidos en 30 segundos. Los hermanos, animados por las ventas y el éxito, comienzan a buscar franquicias y conocen a Ray Kroc. Un comercial que buscaba vender una de sus máquinas de batidos. Kroc quedó fascinado con el negocio de McDonald's y se convirtió en su primer comercial. Eso sí, bajó unas severas condiciones. En solo cuatro años abrió hasta 102 restaurantes, pero los beneficios acordados eran muy bajos para Kroc. Por ello, y sin el permiso de los hermanos, fundó McDonald's Corporation. Los hermanos McDonald's estallaron contra Kroc, pero no podían hacer nada. Su autoridad acababa en las cocinas. Pocos meses después, se veían obligados a firmar un acuerdo por 2,7 millones de dólares, por el cual cedían los derechos del negocio a su antiguo comercial. Ray Kroc se mantuvo al frente del negocio hasta 1974 y para entonces ya dirigía la cadena de comida rápida más importante del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!